Muy pero que muy buenas amigas del canal, Marta Riesco está enganchadísima a su pasión turca como le llama a este muchacho, bastante guaperas con el que se está relacionando últimamente pero no todos son buenas noticias porque también su amiga Nuria, la chica de moda resiliencia la ha interpuesto una demanda, en realidad su madre, por difundir un audio de la susodicha en sus historias de Instagram, que recordad que Marta aquí en Youtube no pincha ni corta prácticamente pero en Instagram tiene más repercusión que los canales más grandes del corazón juntos por lo cual es algo que no se puede subestimar y Marta ha expuesto a la madre de esta chica que vamos a verla que le tenemos a su perfil, por quien no se acuerde de ella ha puesto a la madre de esta chica en sus historias de Instagram y no solo eso sino que además la ha atacado y también en el audio se habla de Antonio David, etcétera, 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 porque esta chica es así vamos a ver que decía Nuria que un poco se despega de esta información pero que está más que contrastada por nuestra compañera Marina Aznal entre otros referentes del periodismo yo mucho no me informé porque realmente no tengo a quien preguntarle le ha preguntado a Nuria en sus historias de Instagram, no ha respondido pero Marina Aznal asegura de que la demanda está interpuesta más no de que Nuria quiso ir a vender la exclusiva de la revista Semana entre otras cosas como se estuvo hablando por ahí vamos a leerlo fuentes policiales, acusaciones falsas de negaciones con revistas y yo aquí tan tranquila en casa y resulta que estoy metida en una película de gángster me voy a reír porque es todo tan surrealista que no merece menos en un ratito subo cositas en la web como os dije en lo que empleó mi tiempo no, a ver, aquí Menuria se desvincula un poco de que puso una demanda de que ella no sabía lo que estaba pasando, etcétera pero realmente la demanda está interpuesta así que en cualquier momento le va a llegar a Marta Resco pero entiendo de que Nuria lo quiere llevar por privado y no hacer un escándalo acerca de esto en otro orden de cosas porque ya le llegará la demanda a Marta Resco así como la ha llevado Rocío Carrasco aunque se quiso hacer la tonta el presidente de Marta está muy pero que muy bien ya que los medios de comunicación se hacen eco de su nueva pasión turca este affair que están teniendo con el muchacho de Turquía y que le está trayendo bastantes desafíos vamos a ver que decían los principales medios Marta Resco rumbo a Turquía por un nuevo amor ha llegado el momento la periodista ha revelado a sus seguidores su última aventura en un viaje en Marbella después también La Vanguardia un medio bastante grande pone la nueva ilusión de Marta Resco tras una noche de fiesta la pasión turca la reportera ha presentado a un joven desconocido en sus historias de Instagram después tenemos también otros medios otro más de La Vanguardia Marta Resco revela todos los detalles de su nueva ilusión en Instagram esto me gusta porque recordad que Marta sigue bastante enganchada con Antonio David Flores hace unos días nos encontrábamos de que él le está diciendo a su amiga esto se filtró por Instagram tía lleva dos días en Jerez ¿no? hablando de Antonio David así que si deja tranquilo Antonio David yo me pongo contento porque que se vaya con el turco ¿no? y que él se la vaya a liar al turco después nos pone el turco me ha llamado y se tuvo que ir a hablar en otra habitación para que su mamá no los escuche ¿no? así que me encanta esta novela que se está montando Marta Resco también la revista Semana Marta Resco revela quién es su nueva ilusión así que perfecto a ver si te la llevas a Alemania que es donde vive el turco el turco no vive en Turquía así que viene ahí la última conquista de Marta Resco tras hacerse amiga de Victoria Federica otra cosa también que poco se habló pero a mí me cae mal a mí Victoria Federica me parece una pesada pero no es que me parezca una pesada porque ¿quién soy yo para hablar de ella? ¿no? un pobre argentino que vino aquí en busca de oportunidades sino que me cae mal porque la chica es muy seca con los periodistas y periodismo es mi profesión por lo cual si a mí me hubieran mandado a la calle y yo tuviera que entrevistarla y a mí me da vuelta la cara y mamita algo te vas a comer pero por suerte a mí jamás me van a mandar a la calle es algo que pedí explícitamente que no lo hagan así que nos quedaremos aquí en la oficina pero ojo con Marta Resco ha sido muy mona eso también lo digo a favor de Victoria Federica han hecho un tándem bastante bastante guapo ¿no? después me parece que Marta también compartió esto Diego es la razón el medio para el que trabaja nuestra vida María Aznal Marta Resco ilusionada con un atractivo hombre al que llama Pasión Turca la periodista ha conocido un apuesto caballero de Turquía durante una velada en Marbella están dando sus primeros pasos incluso hay propuestas de viajes en común así que si lo hace para darle celos a Antonio David bien por Marta porque están funcionando y si no si realmente es genuino esto que está haciendo con el turco agarra viaje Marta que el turco viene bien seguramente en todos los sentidos así que perfecto con esto y un bizcocho os informamos de esta última actualización de Marta Resco que entiendo que a muchos les interesa para ver si deja de una vez Antonio David Flores y nos vemos en la siguiente noticia muy buenas noches chau Gracias por ver el video.